ah Venga, vale Aquí, en el tema de Jorge Tabé Bueno, Raúl, empieza tú Porque por todo Es sabido que eres su preparador Así que cuéntanos un poco ¿Qué ha pasado con Tabé? Bueno, con Tabé Prácticamente Lo único que ha podido pasar En el caso de que haya pasado algo Y desde mi punto de vista Ha pasado, pues Lo siguiente, ¿no? Lo resumo Bueno, llega la semana del Peewee y creo que Todo lo que quisimos Ajustar Para Para la salida del campeonato Para salir al escenario Pues sale todo perfecto O sea, decidimos salir Con un peso Y decidimos salir Con un punto Y así Y así salimos ¿Vale? Siempre Todos como preparadores Pues siempre Todos nos gusta analizar Previo a la competencia Y siempre Teniendo un equilibrio Entre el tamaño Desde mi punto de vista Creo que Jorge Tiene Tiene que llevar Y la calidad Y la separación ¿No? Ya hubo un punto En la preparación Que llegó Al peso Anterior De su Última competición Y prácticamente Tenía una definición Y una Y una Y una separación Asombrosa Yo creo que no No sé si habrá puesto Algo de Alguna foto De ese momento Pero creo que no Estaba en un peso Bueno, muy bajo No, estaba en el peso De la anterior De la última vez que compitió ¿No? Hace un año O dos años Y bueno Mi idea era A ver Probar Y a ver Cómo se le veía Con el peso límite ¿No? 98 kilos Entonces Juntos Pues Aunque yo al final Tenía la voz cantante Pero entre los dos ¿No? A mí también me gusta Saber mucho La opinión Del competidor ¿No? De qué ve Aunque sea un poco Ya subjetivo ¿Qué ve O qué pensamos? Total Que al final Salimos con Bastante Más peso Con Cuatro kilos Cuatro kilos y pico Más que su última competición Y en ese aspecto Bien Yo lo veo óptimo ¿Qué peso salió Raúl? 97 kilos Dio Dio el reporte Del Del mismo día De la competición Pon que Eso fue muy temprano Por el cambio de horario Y Pon que a lo mejor Perdiese un poco O con una comida Se mantuviese Bueno Pues ahí estaba ¿No? Con 97 kilos Que ya estamos hablando Según él me comentó La última competición Llegó a bajar A 93 kilos ¿No? Lo que pasa Claro que tiene Tiene esas inserciones Tan bonitas Y tanta separación Que al final Pues se le ve Se le ve amplio Y se le ve grande ¿No? Bueno pues Llega el día De la competición Y Y Un segundo Que les estoy respondiendo Sí Robert Ponlo Llega Llega el día De la competición Y bueno Pasan 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 Las Las semifinales Y a Jorge Lo ponen en el centro Del segundo calor ¿Vale? Él me va informando A todo momento Y digo Bueno Está ahí en el top 10 ¿No? Es verdad que era una categoría dura Con 22 22 competidores Y Y bueno Yo la verdad Pues Yo creo que ningún preparador Debe de opinar Hasta que Analice ¿No? Todo ¿No? No solo fotos Sino imágenes Comparaciones Etcétera Etcétera Incluso bueno Hasta ayer mismo Estuve analizando Bueno El vídeo que sale Claro No se ve con alta Alta calidad Pero bueno Más o menos Se le puede ver la mejor El tamaño Yo creo que eso Lo hemos visto todo ¿No? Ah ¿Qué ocurre? Vale Perfecto Empezamos a ver fotos Jorge dice Mira Para la final Decidimos meter Un cuarto De diurético Más Y expulsar un poco de agua ¿No? Ya que Prácticamente El tamaño Estaba ahí Y de tamaño Supuestamente Y también Con Con la ayuda De Kim Angel Que estaba Que estaba con él Pues Lo vio Y le pudo dar Hombre Le pudo dar Una objetividad De que de tamaño Joder Se le veía grande Y estaba bien ¿No? Bueno Pues vamos a perder Vamos a quitar ese puntito De De agua Mira El que está al lado De ahí a su derecha Es el cuarto puesto Eso ya Lo Lo increíble ¿No? Bueno Pues Vale Es verdad Que Jorge me reconoce Que terminando la final Tira ese poquito de agua Y se ve mejor ¿No? Pero Analizando 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 Foto por foto Cuando sale En NPC Ni online Y viendo los propios Vídeos de él Tío Digo Hostias O sea Él Yo me quedo Yo me quedo Blanco A ver A ver Cada Competidor ¿No? Es más Tengo aquí las fotos Descargadas De uno en uno Podéis ver El de la derecha Del todo Una dilatación Abdominal Impresionante Creo que quedó Octavo Y bueno Tanto el quinto El sexto puesto El cuarto Mira Es que no tenían Nada que ver Yo le dije a Jorge Igual que le he dicho A los pocos competidores Que yo quiero llevar Que Que yo voy a ser crítico Es decir Si no está No está ¿Vale? Y si le han dejado Un séptimo Un noveno Y es un doce Le digo que para mí Es un doce Pero Esto No era así Creo que Jorge Podría haber estado Tranquilamente Ya le digo Analizando Competidor por competidor Pues prácticamente En el top cuatro E incluso Cuando hablamos de Y con Javier Lo hablaba este fin de semana Pues siguiendo con mi campeonato Lo que a día de hoy Es un clásico En ese campeonato De veintidós competidores Pues había Cinco clásicos O tres clásicos Porque mira El primero estaba De puta madre Pero al final Entre tamaño Separación Calidad Porque al principio Creíamos que nos faltaba calidad Pero empiezo a ver Competidores por delante de él Y digo Pero coño Pero qué calidad Qué separación Es decir Bueno Y el cuarto puesto Que es Dino Que es ese chico Que está tercero en el medio Bueno Eso ya es impresionante No solo por Bueno Es verdad Que es más bajito Pero no lleva Ni el tamaño Ni la Lleva la piel La calidad Ni separación Múscula Es decir No lleva nada Lo único bueno Que llevaba Es que era de San Antonio Y al final Como en todo sitio Pues se puede Se puede Entonces Al final Mi determinación Pues fue esa Merecimos un puesto Un puesto mejor Siempre podemos mejorar Siempre Claro que se va a mejorar Es la primera competición Y por supuesto Que va a seguir mejorando Y contando Que yo soy su Su nuevo preparador Y todo lo que me voy encontrando Son cosas nuevas ¿No? Descontando que Jorge es una máquina perfecta Jorge se le da Se le aprieta aquí Para que cambie así Y así lo hace O sea Es impresionante Entonces Por otra parte Estamos muy 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 contentos Porque claro Todo Todo lo que podemos mejorar Pues está a nuestro alcance Diferentes Que le Diferentes Que le haga falta Pues Dos kilos O cinco kilos De músculo Pero no es el caso Yo creo Que está ahí Vamos a ir viendo A mí me gustaría Analizar la puesta a punto Dos semanas antes Día a día Y yo creo que Bueno Vamos a dar un gran cambio En la próxima competición Pero bueno Eso ya es otro tema Contando esta competición Yo creo Que siendo oscustos No fue su Habría que haber estado Mucho más adelante Si pongo a analizar Uno por uno Bueno Impresionante El quinto puesto Que lo tengo aquí Bueno Prácticamente Lo que me comentaba Javier Reyes O sea O lo que le ha pasado A Madelman Que es prácticamente Un 2-12 Prácticamente Se pasa ya De músculo Un clase Cintura Cintura estrella Piel fina Clavículas Vacía abdominal Forma en V Bueno Prácticamente Pocos competidores Tienen eso El sexto puesto Bueno Aquí lo tengo de espalda No tiene ese detalle En la espalda baja Bueno Y así Uno por uno No todos Obviamente Pero hasta Hasta el cuarto Y quinto puesto Jorge lo tenía Súper fácil Es más Él en el segundo calor Si podéis ver El vídeo que ha subido Él Podéis ver vídeos Que hay de la NPC Él está en medio Y son Todos contra Jorge Es decir No hay En el segundo calor Jorge no pinta nada Es lo que suele pasar En la liga profesional Al web No le gusta Y no le gusta Y eso me ha pasado a mí Y le ha pasado a muchos competidores O sea No voy a decir nombre Pero Hay competidores pro Con un web Es el último Y con otro Eres primero Y eso pasa al final En todos lados Porque no se trata De que la cosa salga mal Pienso que Aparte de las directrices De la federación Pues El criterio final De cada Yo al menos lo que vi De arriba me encanta Quizás las piernas Un pelín por detrás Pero bueno Claro Es que el límite de peso Es lo que tienen Tienes que Resaltar una cosa Y la otra se queda atrás La verdad La verdad Que no estás con la polla En la frente Sí Sí Porque decíamos Pensábamos que no tenía Un gran margen de mejora Quizás Y no Se ha sacado la polla Y nos ha meado encima Ya está Hay que reconocer Aquí Raúl A poner las cosas A poner las cosas Como son Hombre A mí A mí me hubiese gustado Hacer las cosas Al cien por cien Es decir Cogerlo en un volumen Controlado Y pasar a una definición O sea Prácticamente Hemos empezado Con una definición Donde yo Corge en la etapa De volumen Solo le eché una mano Pero claro Me hubiese gustado Pero creo que Como le he dicho A él Este es solo el principio Este es solo el principio Y bueno Lo tiene prácticamente todo Disciplina Simplemente Disciplina Trabajo Etcétera Todo lo que sabemos Simplemente Bueno Rodar Rodar Y bueno Y es caray Pero cada año Tiene que dar Una mejora Una mejora considerable Si la verdad La verdad Es que ha salido Increíblemente mejorado Ha mejorado muchísimo Ha cogido kilos Y tal Pero aparte Yo creo que Lo que Jorge Lo que más me gusta de él Es ese punto De sequedad De definición Y separación Que tiene Si que es verdad Que es lo que tú dices Raúl No has tenido La fase de volumen Pero bueno Si empezáis a trabajar Ahora La continuidad De las competiciones Yo veo Que es un tío Que a ver Ahora Está ya en el límite ¿No? Del peso Raúl Él No Paco Mira Y El A ver El Ese es el caso ¿No? Si a Jorge Se le coge Una Una etapa Controlada De volumen No 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 Saturado No Todo Dejado Tirado al traste Si se le sigue Una etapa De volumen Controlado Que se une A la Precompetición Podríamos estar En ciento Algo Para que con la diuresis Y todo Diese 98 kilos ¿Vale? Pero claro ¿Cuál ¿Cuál ha sido La mejora? Yo no creo Que la mejora De este año Haya sido Por la etapa De volumen Yo creo Que Ha sido Una etapa De desaturación Al final La mejora De esos kilos De más Ha sido Por la estrategia Y Sergio Bien lo sabe ¿No? Esa Esta vez Ha pasado Mucha hambre Quizás Más que nunca Pero ha comido Antes de competir Más que nunca Y ha podido llevar Todo ese llenación Muscular Y toda esa redondez Encima del escenario ¿No? Que bueno Yo creo que A mí a la hora De poner comida No me tiembla A la mano Entonces es eso Paco Estoy seguro Que cuando termine Esta etapa Y empecemos La época De volumen Controlada Vamos a llegar Con una calidad Y una separación Óptima Con ciento o algo Para apretar 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 Llevarlo Al límite De su peso Todavía le queda Un kilo Para el límite De su peso ¿Vale? Pero claro Este año No va a ser el momento Este año Vamos a estar Entre 97 Y 96 y medio 96 como mínimo ¿Vale? 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 ¿Vale?